Saludos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Historia Viva, la memoria del Ecuador. Hoy una página de nuestra historia que revela violación a los derechos humanos, manipulación política y conspiración contra la democracia. De repente el colegio se vio rodeado de policías, a los estudiantes los pateaban, los golpeaban. Pero pedimos a los estudiantes, gordura, no que salgan a las calles como están saliendo ahora. ¿Qué quieren provocar con esto? ¿Quieren matar a policías? ¿Acaso es diente por diente, ojo por ojo? ¿Eso es lo que quieren? El policía solo dispara un tiro y provoca la muerte instantánea de Patricio Germán. La causa de muerte del estudiante es por un proyectil de arma de fuego. El movimiento popular democrático no ha dispuesto que la policía se ubique frente al colegio Mejía a reprimir a los estudiantes. No ha dispuesto que el policía que mató al compañero Patricio Germán lo haga. El crimen de Patricio Germán Cuando el Ecuador retomaba la senda democrática, a finales de la década de los 70 e inicios de los 80, el caso de la muerte del estudiante Patricio Germán se convirtió en un ícono para revelar una serie de deformaciones que debía enfrentar la nueva democracia ecuatoriana, el secuestro de la educación, violaciones a los derechos humanos y, como les dijimos, planes de conspiración contra el gobierno de Jaime Roldós. Veamos los antecedentes. Yo conocí a Patricio Germán desde el año 1978, dos años antes de que muera. Ingresamos juntos al sexto curso al Instituto Nacional Mejía. Él ingresó a sexto sexta y yo a sexto octava. Patricio Germán no era del Mejía. Él solo ingresó a sexto curso porque venía saliendo del colegio militar del Río Alfaro. Hijo de un próspero comerciante en Quito, su nombre era muy reconocido porque los almacenes Rubén Germán eran muy, muy reconocidos en la ciudad. No se había educado desde el primer curso en el Mejía. Él pertenecía a una familia conocida, era hijo de Rubén Germán, pidió matrícula en el colegio, se le concedió y él encontró un clima, posiblemente era muy propicio para su manera de ser y comenzó a protestar contra la policía, subido en un muro, diciéndole errores posiblemente a la policía. ¿Era un chico normal, común y corriente? Déjame que te diga que no era un activista político, es el primer detalle que te voy a dar, no era un activista político, no se movilizaba. Algunos lo éramos, pero él siempre prefirió evitar salir en las manifestaciones que se produjeron entre el 78 y el 79 con la salida de la dictadura. Mandó inclusive tropa armada a romper manifestaciones estudiantiles cuando nosotros, las autoridades del colegio, ya habíamos conseguido iniciar un diálogo con los dirigentes y les pedimos que entren a clases. De repente el colegio se vio rodeado de policías, una gran cantidad de bombas lacrimógenas a los estudiantes, los pateaban, los golpeaban. Una represión exagerada, desproporcionada en absoluto. He convocado a esta Comisión General de Señores Profesores, que ustedes ven que están aquí reunidos en gran número, y todos, por unanimidad, han resuelto apoyar la posición de los señores estudiantes, así como apoya esta posición este rectorado, por cuanto no es más que justa y consecuente con las causas del pueblo. Desde 1979 que se creó el MPD, se unió a ese partido, lo cual lo único que hizo es desorganizar la educación. Realmente yo pienso que los maestros que hemos vivido esa época nefasta, esa época de huelgas, esa época de tener que perder clases, y más que todo sacar a los estudiantes para que sean carne de cañón de la policía. Y yo sí quiero preguntarme qué fue lo que pasó con Patricio Germán. Porque la mañana del 8 de enero de 1980, el primer rumor que corrió fue que se había asesinado a un estudiante del Mejía con un disparo. Nosotros los maestros estuvimos atrapados por una organización que al principio fue excelente, pero desde muchos años atrás, con un doctor Odilo Aguilar, que fue presidente de la UNE, de esas épocas antiguas. Y allí realmente luchaban en beneficio de los maestros. Pero poco a poco se fue destruyendo esa imagen de clasismo del maestro. ¿Por qué razón? Porque la UNE se convirtió ya, desde 1979 que se creó el MPD, se unió a ese partido, lo cual lo único que hizo es desorganizar la educación. Las bombas, los incidentes y demás motivaron a que se refugien los chicos ahí. Y muy pocos, entre ellos Germán, escalan las paredes del edificio al internado, que son altas, todavía mantienen el mismo nivel de altura. Y Germán aparece dirigiendo la redacción contra la policía. Y comienza a aventar piedras. Germán encabezaba la acción en contra de la policía. Jaime Roldós, sin querer cometer un error, cometió la equivocación de nombrar ministro de gobierno a un señor que no tenía ninguna experiencia política, que era un empresario, Roberto de un Barreiro. Y él, en lugar de provocar un diálogo, un acercamiento, el país venía de una dictadura militar, de un gobierno militar, que había abierto un cauce para que comience nuevamente la época de los gobiernos civiles. Pensó que lo que debía hacer es provocar el terror, el miedo entre los estudiantes, entre los grupos que protestaban por diversas medidas que consideraban que afectaban a la población. Rechazamos enérgicamente, protestamos, y yo he estado llamando a los canales de televisión porque he tenido noticias de que nuestros estudiantes fueron agredidos brutalmente el día de ayer. En el Banco Central a un estudiante se le golpeó duramente y se le disparó una bomba casi a quemarropa. De modo que yo he llamado al canal 2, he dejado mi protesta enérgica y he pedido que se ponga a la policía en términos de controlar el orden público, pero no de agredir y brutalizar a nuestros estudiantes. Lo puede reiterar un llamado a la tranquilidad y a la paz y a pedirlos en forma muy patriótica que no abusen de la democracia. No creo que es justo que se den estas movilizaciones que de alguna manera responden a la manipulación de grupos de especuladores y acaparadores que han llegado al extremo de estudiar, de utilizar algunos sectores estudiantiles. La represión era excesiva. A los alumnos los perseguían hasta la avenida 10 de agosto. Ahí junto al Banco Central los golpeaban, los pateaban, trataban de apresarlos, etc. Para esa fecha las clases en el país se habían visto paralizadas por casi tres semanas, una constante no solo en ese periodo, sino en años posteriores. Enseguida salió la policía a matar a los estudiantes cuando la orden era lanzar gases lacrimógenos y presión de agua. El caso del asesinato del estudiante de 18 años Patricio Germán puso al descubierto no solo la politización extremista del sistema educativo, fácilmente manipulable, sino un intento de conspiración contra el gobierno. Era como un oscuro intento de sembrar el caos para debilitar al poder constituido, mientras había incertidumbre aún en el disparo y la causa que mató al joven estudiante. De pronto, un oficial de la policía, Washington Carrillo Mesa, capitán de policía, un capitán en esas condiciones dirige el pelotón de policías que estaban reprimiendo la manifestación, toma su carabina y levanta la carabina y le dispara una sola bala, bala conocida como tipo dum-dum, es decir, de esas que entra en el cuerpo y con el impacto en el cuerpo se difumina, se explota. El policía solo dispara un tiro y provoca la muerte instantánea de Patricio Germán. La causa de muerte del estudiante es por un proyectil de arma de fuego. Por la falta de tatuaje, conjeturo que el disparo fue realizado a larga distancia. No puedo yo decir la clase de proyectil que haya sido. No se puede uno, aún con la experiencia, con el estudio, ni determinar el calibre de un proyectil cuando ha atravesado el organismo. Este proyectil fue lanzado de una distancia más o menos larga, porque en caso contrario, si hubiera sido a quemar ropa, el proyectil hubiese quedado en plena cavidad torácica y con el proyectil en las manos se hubiese podido hacer el diagnóstico. Y concurro al Ministerio de Gobierno, 11 de la mañana, a la rueda de prensa que da el ministro de Gobierno de ese entonces, Roberto Dunn Barreiro. En esa, Roberto Dunn, en efecto, le acusa al rector del Mejía. Edwin Guerrero Blum lo acusa de ser el promotor de la manifestación a él y al MPD y, por lo tanto, se disponía ese momento, por órdenes del gobierno o del ministro de Educación, que en ese entonces era Galo García Ferot, la destitución del rector. Y el responsable directo de este hecho es el rector del Colegio Mejía, el licenciado Edwin Guerrero Blum. El día de hoy, en el diario El Comercio de Quito, que es de conocimiento de todos ustedes, se publica una carta firmada por el licenciado Guerrero, incitando a qué? incitando a la juventud, incitando a los estudiantes a que salgan a las calles, a que incendien la ciudad, a que incendien Quito, a que incendien el país. Y coincidencia, en la misma hoja, más abajo, existe un comunicado del MPD. ¿Y qué pide? La movilización popular, la lucha, la lucha armada en las calles. Don Barreiro cometió una segunda equivocación, acusar a los, a las autoridades del colegio, a los alumnos del colegio, y a profesores del colegio, como ser los causantes que se habían hecho disparos desde el interior del colegio. En fin, una serie de, de equivoc, de errores, inclusive presentando en la televisión unas supuestas armas incautadas en el, en el interior del colegio. El licenciado Guerrero Blum no estuvo a la altura de las circunstancias y más vale, prefirió adoptar la posición de un fácil liderato, equivocado y sobre fundamentos que no son ciertos para canalizar una acción que era digna de mejor causa. Yo pertenezco, milito, en el, en el movimiento popular democrático, con mi conciencia absolutamente libre escogido de este movimiento por considerar que es el que más se acerca a mi posición ideológica. Pero, en el colegio existen profesores de toda tendencia y estudiantes también de toda tendencia. Entonces, yo me he despojado de mi posición política para manejar el colegio con absoluta independencia de ella. Buscar un chivo inspiratorio en el, en el rector del Mejía, en las autoridades, enseñar unas supuestas armas incautadas, es decir, un show, eso le costó el puesto y le costó la carrera política. Pero preguntémonos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se está utilizando las masas estudiantiles para fines políticos? ¿Y quiénes son los que lo hacen? Sabemos que son los ultra izquierdistas mercenarios del MPD que son los culpables de querer sembrar el caos y la anarquía. Con los años se demostraría que la policía pudo ser utilizada no solo para eso o para otro tipo de objetivos como la guerra sucia. Pero en el caso de ese tiempo yo tengo toda la impresión de que la policía estaba infiltrada para promover este tipo de incidentes y era la entidad ideal para generar el conflicto porque frecuentemente sus miembros después de cometer los crímenes quedaban en impunidad. Y te vas a encontrar con que mucho del manejo de la policía se daba desde sectores opositores al gobierno de Jaime Roldós y que podían haber infiltrado a la policía para que genere este tipo de conflictos. Si no, no tiene otra explicación. O sea, ¿qué explicación racional puede tener que la policía salga a disparar? Realmente inocentes estudiantes que no tenían ni idea por qué estaban luchando en las calles. ¿Sí? No tenían ni idea por qué. Sino que sencillamente los compañeros maestros que pertenecían al MPD sacaban a los estudiantes. Los maestros salían con sus estudiantes o de lo contrario mandaban a los estudiantes y los maestros tranquilamente se dedicaban a otras actividades. Aceptar la declaración del señor ministro significaría que el pueblo está asesinándose a sí mismo y eso es un absurdo. El movimiento popular democrático no ha dispuesto el alza del precio de la leche. El movimiento popular democrático no está amenazando con subir el precio de la gasolina que de suyo está determinando el aumento del pasaje y el aumento de los precios de otros productos vitales para el pueblo ecuatoriano. El movimiento popular democrático no ha dispuesto que la policía se ubique frente al colegio Mejía a reprimir a los estudiantes no ha dispuesto que el policía que mató al compañero Patricio Germán lo haga. Yo sí considero que fue una conspiración interna para captar el poder luego y entonces era fácilmente manejable al MPD siempre es el inculpado de eso de ser fácilmente manipulable o utilizado para este tipo de movilizaciones en favor de la derecha en favor de la derecha o sea se les ha acusado frontalmente el tema y esto tiene su base en el origen de su nacimiento ellos nacen de una división del Partido Comunista ya en 1962 63 por la penetración de la CIA según lo denunció Philip Ash ese es su origen con ese origen penetran a las universidades penetran a los movimientos sindicales a los movimientos de maestros o a los estudiantiles el acercamiento o la pertenencia de los maestros a los partidos no ha dejado de existir miren la red de maestros es un grupo de maestros que a fin del gobierno acaban de declarar que le apoyarán en la candidatura que va a tener el señor ministro de educación para asambleísta enseguida una de las evidencias audiovisuales más contundentes en la historia del país que reveló una trama no solo contra la vida sino contra la democracia según varios relatos de la época un edificio adjunto al colegio mejía albergaba las oficinas audiovisuales del banco central del ecuador que realizaban pruebas de filmación con sus cámaras esta casualidad permitió que se filme de principio a fin como un capitán de la policía disparó y mató a patricio germán salvando la responsabilidad del rector del plantel y dejando al descubierto un crimen oficial violación a los derechos humanos y la violencia política dentro del sistema educativo en el último piso le habían asignado al departamento de audiovisuales del banco central las oficinas desde ese edificio se puede ver con un tiro de cámara perfecto el escenario y ocurre que ese día ese día les habían llegado cámaras de televisión para probar y deciden probar el equipo ese momento al ver las manifestaciones entonces deciden filmar y la sorpresa que se llevan es una cosa dramática porque filman en efecto el asesinato esto ocurría aproximadamente a las 10 de la mañana en la esquina de las calles Vargas y Matobelle la bala perforó el corazón del joven Patricio Ferman ocasionándole una incontenible hemorragia que finalmente ocasionó su muerte hacen que la cámara haga zoom y se acerque hasta el rostro del policía que estaba con un casco que tiene su visera de vidrio o de plástico fuerte transparente y las botas y en ese momento el capitán Washington Carrillo se levanta la visera después de haber efectuado el disparo y se le firma el rostro tal cual y por eso se lo reconoce porque si no nunca se lo hubiera reconocido luego de efectuados dos disparos uno de los cuales mató al joven Herman alzó a ver al camarógrafo que captó las tomas permitiendo así su identificación que más tarde fue confirmada con los registros diarios de la policía tal es así que el oficial que dispara contra los estudiantes que estaban en el muro del edificio sur del Mejía le quita el arma de dotación a un subalterno y apunta y mata a Patricio Germán disparó toda la carga de la alimentadora desde la esquina de las calles Vargas y Matovelle hacia el sur en dirección a los estudiantes que se encontraban tras el muro del plantel en el antiguo edificio de la escuela de ingenieros los oficiales de policía precisaron que la trayectoria de los proyectiles era en efecto factible la evidencia de la acción era irrebatible y Edwin Guerrero Blum me dice a ver usted me dijo que era el video le digo si en efecto y usted acaba de verlo o sea acabábamos de ver el video y no salíamos del asombro de que existe ese video y nos vamos con Edwin Guerrero en el carro del colegio y subimos a Canal 8 y claro eso le salvaba al rector a Edwin Guerrero en ese momento entra a las mismas instalaciones al mismo espacio donde estábamos viendo el video el ministro de gobierno Roberto Dumbarreiro y tenía el video del momento en que este oficial dispara contra el estudiante un video formidable vino a verme a mí al rectorado al Mejía cuando yo estaba siendo acusado de todo lo sucedido y me dijo tengo esto señor rector porque hechos como estos en un gobierno democrático en un gobierno popular no pueden quedar en la intimidad pero pedimos a los estudiantes cordura pedimos al pueblo del Ecuador sensatez no que salgan a las calles como están saliendo ahora para qué qué quieren provocar con esto quieren matar a policías acaso es diente por diente sangre ojo por ojo eso es lo que quieren todas esas acusaciones se han caído por sí solas después de que el ministro de gobierno a las 11 de la noche de ayer indicó pues que la policía había actuado fuera de las órdenes que ellos habían impartido y que se iba a investigar cuál es el autor del disparo que causó la muerte del estudiante Germán el presidente de la república se había alterado y Marta Bucarán le había dicho a Roberto a Roberto Dunbarreiro anda y y preséntate en la televisión y di que en realidad el policía que disparó va a ser juzgado ¿no? si no la cosa continuaba contra nosotros ya cerca de las 10 de la noche sale el ministro y en ese momento llega hasta canal 8 en un pastillero el capitán Washington Carrillo estaba en pijamas lo sacaron de la cama ese es el tipo se fue a dormir tranquilo después de haber asesinado a alguien como madre herida que me siento que me están escuchando y que me están mirando que esto se termine que haya paz que haya tranquilidad pero que no se quede sin castigo el culpable y el señor Rubén Germán sigue el juicio que irónicamente te vas a sorprender fue sentenciado con dos años de prisión ¿sabes cuál fue el argumento? porque el arma que utilizó no era letal ni mortal el presidente Jaime Roldó hasta el día de su muerte en 1981 cuestionó a los partidos de extrema izquierda que habían cooptado la educación pública y los gremios de maestros porque en la práctica decía le hacían el juego a la extrema derecha infiltrada en organismos como la policía para generar el caos y desestabilizar este ha sido un claro ejemplo de eso recuerden esto es Historia Viva la memoria del Ecuador hasta pronto ¡Gracias!